Música Estamos orgullosas de que con esto podamos salvar a la gente es lo que no quiero que nadie esté mal, no me gusta eso así que quiero que todo el mundo esté bien y que puedan salvar la vida Música La sociedad tiene que saber que eso que tenemos que donar para salvar muchas más vidas y que eso que todo el mundo pueda ser feliz tener una vida muy buena, bonita y sana Música 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 Música